hola amigos que visitan este canal aquí tenemos un 95 es un toyota cambridge que tiene a luz el check-in emprendida y aquí vamos a hacer un vídeo de cómo agarrar los códigos este es el sistema del obv de 2 perdón el lobby de 1 y aquí pues no tenemos el escáner para sacar los códigos entonces vamos a sacarlos manualmente y aquí vamos a agarrar son dos son prácticamente hay que hacer un puente aquí en el 1 alcanzamos a ver quizá un poco no el 1 y el t1 lo cual viene siendo prácticamente este de aquí y este de aquí desde aquí simplemente hay que hacer un puente a poner un puente citó aquí qué parece que ahí está que el siguiente lo que tenemos que hacer es venir aquí en el adentro del auto y vamos a vamos a poner atención lo que es a la luz del check engine entonces vamos a ver cuántas veces pulsa y no vamos a encender el auto simplemente vamos a ponerlo en la función de encendido por aquí va a aparecer la luz vamos a ver cuántas pulsaciones a a esperar un momento 1 2 3 4 5 6 7 1 1 una pausa 71 vamos a otra vez 2 3 4 5 6 7 pausa 1 ok 71 última vez 1 2 3 4 5 6 7 1 1 5 6 7 7 7 8 7 7 7 7 1 ahora hay que ver qué significa ese código tengo que ver el manual para descifrar qué código se está refiriendo el código 61 vamos a ver eso bueno aquí tenemos el código 71 9 código 71 dice, es el código de la EGR dice que tiene, el sistema está funcionando mal en la sensación de los gases entonces aquí vamos a hacer una prueba simplemente con la con la con la hand vacuum ¿todo mal conectado? si, ahí no vamos a ponerla aquí, no vamos a ponerla en este de aquí que va para la IGR este de aquí abajo ok, aquí vamos a ponerla bueno aquí vamos a poner este para mantener vacío prácticamente aquí miren a darle este mantiene vacío miren ok, entonces ahorita vamos a ver la prueba vamos a ver la prueba con el carro encendido a ver, no va a encender el carro vamos a conectar este que no bueno, no interesa, no debería enciéndalo y vamos a ver si nosotros al aplicar vacío lo que estamos haciendo es que estamos abriendo la la válvula EGR y tiene que haber este un cambio en las revoluciones entonces vamos a ver vamos a esperar que se normalice un poco y si no hay ninguna diferencia cuando estemos aplicando vacío quiere decir que que está tapado de carbón eso puede ser nuestro problema entonces vamos a empezar a hacer el trabajo ahí está hoy ahí está amigos los orificios de la EGR están bien la válvula trabaja, miren vamos a hacer otra vez ahí está no es mucho es como que si estuviera un poco tapado porque debería yo poderlo apagar cuando tenemos mucho vacío así cuando la atuera ahí vamos ok bueno entonces aquí este al menos aquí sabemos que la válvula EGR está bien no hay ningún problema entonces aquí nuestro problema podría ser en este en este como le llamaríamos a este se me olvidó el nombre amigos se me olvidó el nombre ok entonces a ver apagalo Romeo ya ok entonces la válvula aparentemente está bien si hay una reacción en el motor entonces vamos a ver ok continuamos entonces aquí vamos a chequear lo que es el solenoide que está aquí la idea es activarlo para ver si pasa vacío por este por este regulador del que está aquí y a ver si se puede activar la la EGR entonces aquí tenemos el cable son negros y rojos los dos entonces para saber cuál es el de control y cuál es la alimentación voy a tener que desconectarlo y con la posición de llave en encendido vamos a ver cuál de las dos tiene voltajes entonces vamos a hacer eso a ver ok vamos a poner esto aquí así vamos a ver cómo estamos vamos a poner aquí para que me la tumbó Romeo ok vamos a ver si podemos desconectar este ahí está ok pero no a ver este abre el switch nada más y vamos a ver en uno de estos te debo mantener este voltaje ahí está miren en este lado ok lo vamos a confirmar con el probador de luz ahí estamos ok acá anuncié entonces este es la alimentación y este lado es el de control ok ahora para no equivocarnos vamos a ponerle una vez aquí el tipen de este lado entonces de este lado de aquí tenemos 12 voltios y de este lado vamos a leer igual 12 voltios si no está activado por la computadora le vamos a poner esto ok ahí está si no está activado o nada deberíamos leer 12 voltios del otro lado ahí estamos miren 12 voltios ya que este es un solonoide tiene un embobinado adentro simplemente llegan 12 voltios entran y salen otra vez ok entonces a ver Romeo enciéndale el carro ahí está miren lo mismo tenemos 12 voltios ahora yo simplemente tengo mi probador de luz conectado a tierra tal vez no va a ser suficiente para que se active pero voy a probar primero así miren no se activa ok entonces voy a darle tierra directo por unos segundos nada más a ver apáguelo Romeo apáguelo si espérame entonces ponga la llave en encendido Romeo ok bueno aquí simplemente voy a hacer una prueba voy a tocar simplemente el otro lado del tipen y vamos a ver si trabaja el solonoide ahí está miren si trabaja no se si lo alcanza a captar la cámara pero se oye como hace un clic ahora estos solonoides no podemos darle tierra todo el tiempo porque lo puede uno quemar simplemente es tocarlo y soltarlo como uno o dos segundos nada más lo podemos mantener a ver prende el carro Romeo prácticamente lo estoy yo activando pero no hace ningún cambio en las revoluciones debería debería activarse debería activarse el relay y hacer que trabaje el regulador que está aquí atrás no hace ningún cambio ahí está aquí puede que esté malo el regulador el regulador que no pase aire o esté malo o el solonoide que suena que trabaja pero ya no trabaja bueno vamos a hacer una prueba aquí vamos a desconectar donde está mi cable que tenía el robo donde está ok vamos a hacer otra vez la prueba a ver vuelvo a encender no 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 hay de allá ya venga se enfocaron ok póngale la llave en encendido entonces aquí vamos a probar lo que es el solenoide que esté trabajando sin lente le vamos a dar este vacío aquí con la hand vacuum vamos a ponerlo aquí así a ver si le agarra ahí vamos dale vacío ahí que se mire aquí no póngalo más que se mire ahí ya está tenemos la posición de llave en encendido simplemente voy a darle tierra al solenoide ahí está miren ya otra vez ahí vamos ok entonces el solenoide está bien no hay ningún problema ahora la otra prueba que vamos a hacer lo vamos a hacer pero con el carro encendido para ver si hay un cambio en las revoluciones aquí probablemente lo que no sirve es el regulador este que está aquí ok entonces este a ver ponlo ahí que se mire le doy no si pero ponlo más acá no le mira nada ok dale ponle vacío vamos a encender el auto y un momento lo vamos a activar al mismo tiempo y tú le vas a empezar a seguir dando ok enciéndalo Romeo ok ahí lo vamos a empezar a activar ok ahí estamos amigo ok hay un cambio en las revoluciones ya páguelo hay un cambio en las revoluciones tal vez no se alcance a ver bien en la cámara pero definitivamente hay un cambio entonces aquí el solenoide está bien la eje R está bien aquí el único problema que que va a hacer va a ser nuestro regulador que está aquí arriba ya que con el carro encendido activando yo el solenoide no hace ningún cambio lo cual debería de hacerlo ahora estos orificios de aquí yo estaba pensando que estaban tapados pero no están tapados miren vamos a dar vacuum aquí miren ok entonces no están tapados está bien el otro el otro que está aquí igual miren está bien entonces aquí definitivamente nuestro regulador no sirve hay que cambiar este regulador que está aquí hay que cambiar este regulador no sirve no sirve y no sirve